México, F. Guión Javier Duarte, ex gobernador del Estado mexicano de Veracruz acusado de corrupción, denunció y en una carta desde la cárcel donde está preso que la información periodística que le atribuye más de 90 casas es falsa y vieja. Esta es una noticia falsa y vieja, es como se dice en el medio periodístico y de manera coloquial, un refrito, apuntó Duarte en esta misiva desde el reclusorio norte de Ciudad de México que envió el periodista Ciro Gómez Leiva, de Radio Fórmula. Estos lunes y martes, el diario Reforma publicó en portada dos artículos en los que acusaba Duarte, gobernador de Veracruz entre 2010 y 2016, y a su esposa Karima Macías de construir un millonario emporio inmobiliario con más de 90 propiedades ubicadas entre México, Estados Unidos o España. En la carta, Duarte asegura que esta información ya salió en junio de 2017 en Univision, pero al no existir confirmación alguna, el mismo medio de comunicación dejó de hablar del tema. Eran puros cuentos e inventos emanados de una mente enferma y perversa, agregó Duarte, quien indicó que no tiene ni una sola propiedad, y su familia vive en un pequeño departamento que rentamos. Además, arremetió contra el actual gobernador, Miguel Ángel Llunes Linares, por llevar a cabo artimañas y perversidades que han incentivado una campaña de linchamiento mediático. Duarte dejó el cargo el 12 de octubre de 2016, 48 días antes de finalizar su mandato, supuestamente para hacer frente a las acusaciones de corrupción, pero se convirtió en prófugo de la justicia cuando un juez dictó una orden de captura en su contra, y hace mismo mes fue expulsado del Partido Revolucionario Institucional, PRI. Tras seis meses en búsqueda, el ex gobernador fue detenido el 15 de abril del 2017 en la recepción de un lujoso hotel de Panajachel, en el departamento de Zolola, Guatemala, y extraditado a México. Veracruz es hoy uno de los estados más desiguales y violentos de México y durante el gobierno de Duarte fueron asesinados 17 periodistas y otros tres se encuentran desaparecidos.